Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.547 del 26 de diciembre del 2021, autorizado por la lotería de Medellín, auspiciado por Gana. Y el número ganador es el 0, 0, 6, 4. Repito, el número ganador es el 0, 0, 64. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.